Bienvenidos a Punto Final Extra, los saludamos con mucho gusto, Emilio Laredi Vilar, yo soy Jorge Murrieta. Hablemos de la máquina cementera de la Cruz Azul que podría estar interesada en los servicios, mi querido Eddie, de Tiago Volpi, el arquero brasileño del Toluca, y de Juan Bruneta, el delantero del equipo de Santos, ¿será? Es correcto, señorón. Muchas gracias, máster, nuestra primera vez juntos. Qué alegría. Pues, a ver, lo de Volpi viene sonando. Desde abril escuchábamos que Monterrey también lo quería. Si algo creo que sí o sí le falta a Cruz Azul, es portero, ¿no? Creo que eso lo tenemos claro. Hay muchos cambios, hay muchas fallas. Pero en la delantera, sabes que Bruneta no es en sí un centro delantero, sino que es un jugador que se va más hacia los costados, puede jugar de 10, es un jugador que necesita más apoyar al delantero. Entonces, ahí sentiría que no es... Aquí vemos los minutos, los juegos y todos los datos de Tiago Volpi. Con Toluca. Con Toluca, sí. Y a ver, no le quisieron renovar el contrato. Me regreso a Volpi, pero no le quisieron renovar el contrato. Se acaba en diciembre. Yo creo que esta es una posibilidad de que sí vaya. Aunque ya también está sonando Camilo Vargas. Es un tipo, es un tipo que yo pensé, haría huesos viejos con el Toluca, Tiago Volpi. Híjole, no creo. Yo creo que todavía tienen bastante calidad y creo más factible que llegue a Cruz Azul Tiago Volpi que Juan Bruneta. Y esto lo digo porque ya vieron, hace unos meses tuvieron problemas con la contratación de Mateus Dórea, también el otro delantero, y al final no se dio con Santos. No sé cómo está la relación entre Santos y Cruz Azul, pero yo creo que no dejarían ir a Bruneta. Y si lo quieren dejar salir, sería un monto muy alto, que a lo mejor a Cruz Azul sí le pondría a pensar. Yo estimaría que Bruneta estará como en unos 12 millones de dólares. Y eso yo creo que sí es muy alto para un jugador de la Liga MX y que además Cruz Azul pueda pagar esa cantidad de dinero. Para el mercado nacional, Eddie, es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero, sí. A ver, lo de Bruneta fueron, la compra la hicieron para el Godoy Cruz de 2.5 millones, que no es mucho, ¿sabes? Pero elevó su valor demasiado. Yo estoy contigo, yo no creo que vaya a llegar Bruneta, tampoco te digo, creo que es un jugador que no necesita plenamente Cruz Azul. Tienes a Vieira, tienes a Antuna, tienes a Rotondi, tienes a Charlie, tienes a Huescas, que a mí me gusta mucho. Tienes ya a un Sepúlveda que le estuviste dando... Ese goleador del equipo. Tienes a un Sepúlveda que le diste minutos y te metió goles, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que necesitas es portería, y me parece, en verdad, irracional que Toluca no haya querido firmar más a su estrella. ¿Qué va a aportar Tiago Volpi al equipo de Cruz Azul en caso de darse esta contratación para el próximo torneo? Obviamente, solidez, pero ¿qué más? Seguridad, en primer lugar. Yo creo que cuando piensas en la defensiva de Cruz Azul o en la portería, no estás tan confiado de lo que pueda resultar ese balón si es al área. Yo creo que sí, lo que necesita reforzar Cruz Azul más allá de la zona técnica, yo creo que también es la portería y Volpi es el mejor elemento porque además te puede aportar en los penales, ¿no? Ya nos marca goles. Sí, 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 podría ser. Y sabes, yo estoy de acuerdo contigo. Cruz Azul tiene buenos delanteros y de tres cuartos de cancha hacia adelante tiene un muy buen equipo de fútbol. El problema, me parece, es atrás y particularmente en la portería, aunque el torneo de Salcedo ha sido tristísimo, Dita de lo mejor, ¿no? Dita, exacto, se salva un poco, pero en verdad, no, la defensa está muy perdida y creo que ahí el liderazgo de Volpi podría ayudar si es que no traen refuerzos que para mí, antes de hablar de la delantera, tendríamos que estar hablando de la defensa y de traer... ¡No, y un técnico! Sí, porque Joaquín Moreno no se va a quedar. Oye, y también qué triste estar pensando en refuerzos en este momento que todavía no acaba el torneo. Ah, ya acabó para Cruz Azul, hermano. No te subas, no te subas a ese barco. Matemáticamente hay posibilidad. Está hundido ese barco, no me digas, también tú. El fútbol mexicano nos ha regalado incontables historias de humor involuntario. Ya lo prometí. Claro que se puede meter Cruz Azul. No, aquí va a meterse, ya lo prometí el otro día. Sí, Cruz Azul. Puede, sí, todo es posible. Ahorita puede entrar Cristiano Ronaldo aquí. Ahorita puede entrar Cristiano Ronaldo. Todo es posible. De Caxas está eliminado. Ya lo prometí el otro día, si Cruz Azul se mete al play-in, vengo en bikini a trabajar. Es imposible que Cruz Azul se meta. Se los juro, se los firmo. Ve preparando el bronceado, hermano, porque todo es posible. Todo es posible. Puede ser. Bueno, yo coincido con los dos. Creo que Volpi sería una contratación fantástica para el equipo que hoy dirige a Joaquín Moreno, pero que no dirigirá la próxima temporada. A ver, rápido, porque tenemos 25 segundos. ¿Quién suena para dirigir a la máquina? No sé. Yo creo que ese barco ya muchos no lo quieren tomar, pero habrá que esperar todavía. Silla caliente. Yo creo que podría. Podrían darle la oportunidad. Depende de cómo cierres y si acá alcanza a meter el play-in. Pues, a ver, sería una locura, pero esas locuras pasan en Cruz Azul de que nunca sabes quién se va a quedar. ¿Busetich? Podría ser, eh. Bueno, si está en la banca. Bueno, nos vamos. Gracias, Eddie. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.